¿Desea algo el señor antes de que vaya a preparar los desayunos? Sí. Me gustaría saber si has oído algo más sobre mi hijo y la señorita Cortázar. No, todo lo que sea ya se lo dije, señor. Gracias. Puede retirarte. Buenos días. ¿Qué haces levantada tan temprano? Te has pasado toda la noche dando vueltas en la cama. Apenas he podido dormir. Pues ya somos dos. ¿Qué es lo que te preocupa, Santiago? Nada que sea de tu incumbencia. ¿Y no tendrán que ver tus nervios con que hoy Elena Cortázar se marcha a Francia? ¿De verdad crees que eso puede quitarme el sueño? Lo que creo es que te preocupas demasiado por lo que hacen los Cortázar. Como para pasarlo por alto. No te esfuerces, Santiago. Tú a mí no me engañas. ¿Y tú? ¿Tú crees que puedes engañarme a mí? ¿A qué te refieres? Si me estás ocultando algo relacionado con Luis y la marcha de esa fulana, ya sabes que acabaré enterándome. Te lo aseguro. No sé de qué me hablas. Yo no sé nada. Este vale. Supongo que te acuerdas de lo que pasó la última vez que me mentiste, ¿no? Sí. Y no lo olvidaré el resto de mis días. Y tu hijo tampoco. Por eso él no me contaría nada. Porque sabe que después de lo que pasó, yo correría a contártelo a ti. ¿Estás segura de que no me ocultas nada? ¿Qué debo saber? Buenos días. ¿Habéis visto mi chaqueta? Buenos días. Hasta aquí. ¿Te vas sin desayudar? Ya que me haría algo por ahí. ¿Dónde vas? Voy a trabajar, padre, como cada día. Hay que sacar adelante estas bodegas ahora que están tan mal económicamente, ¿no? Luis, si te mentí fue para protegerte. Ya te lo expliqué. Dime dónde vas. Voy a las viñas a ver cómo va la fijación y el recorte de las ramas nuevas. Y luego voy a visitar a unos cosecheros para tratar la compra de su uva por si la necesitamos para hacer más vino. ¿Quiénes son? Si no te molesta decírmelo, al fin y al cabo, yo soy también parte de este negocio. Claro. Voy a hablar con don Pedro, con los de casa Sagués y con Antonio. Los de siempre. ¿Algo más, padre? No. Que vaya bien el trazo. Claro. Ya le informaré. Hasta luego, Elvira. Adiós, Luis. Que todo salga bien. Señora. ¿Antonio? Sí, soy Santiago Miranda. ¿Qué tal? ¿Cómo van esas viñas? Oye, está por ahí mi hijo. Es que tendría que hablar con él. Ah, no has quedado con él a ninguna hora. Entonces, debe haber un malentendido. Yo es que le oí comentar que tenía que verte. Pero se ve que me he equivocado de día. Perdona, perdona las molestias. Adiós. Buenos días. ¿Por qué me hace venir a estas horas? Tenga en cuenta que es muy arriesgado y alguien puede verme. No, he mandado a todo el mundo a las viñas. No queda nadie, estamos solos. Muy bien. ¿Qué es eso tan urgente? Necesito que me hagas un favor. Mi hijo pretende marcharse hoy de la siesta sin mi consentimiento. ¿Y qué quiere que haga yo? Impedírselo. ¿Cómo quiere que se lo impida? Me da igual cómo lo hagas. Lo que me importa es que mi hijo no salga de la siesta bajo ningún concepto. No creo que pueda impedírselo pidiéndoselo, por favor. No sé si me entiende. Sí, cuento con ello. Oiga, oiga, vamos a ver. Una cosa es que usted me pida que yo le cuente de los asuntos de los que me entero en las bodegas Cortázar, pero otra muy distinta es esto. Ya lo sé. Seguramente se resista y se ponga violento. ¿Qué hago? Haz lo que consideres oportuno, pero te advierto una cosa. Si le haces más gallo del necesario, te arrepentirás de haber nacido. No cuente conmigo entonces. ¡Espera! Te pagaré, te pagaré. Te pagaré. La mitad, ahora. Y la otra mitad cuando lo hayas hecho. Entonces su hijo no va a salir del pueblo. Dios, también es mala suerte. Sí, podría enviarme un taxi a las bodegas Miranda, por favor. Es urgente. De acuerdo. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Qué no te has ido? Si el coche estaba en ya, ¡joder! Próxima salida del talbo con destino San Sebastián en Daña, vía 1. Último aviso para los pasajeros del talbo con destino San Sebastián en Daña, vía 1. ¿Diga? ¿Doña Arvira, es usted? Elena, ¿eres tú? ¿Qué pasa? Eso es lo que quiero saber yo, que estoy en la estación y Luis no llega. No, yo le dejé hace algo más de una hora en las bodegas, dispuesto ya a salir para Logroño. Debería estar contigo. Pero, ¿qué? Te dejo. Tengo que colgar que he llegado a Santiago. ¿Qué haces aquí? ¿A qué estás jugando, Elena? ¿Te había dejado subir a ese tren? Nada, tenía un momento y he aprovechado para llamar a las bodegas de ayer para confirmar la recogida de burdeos. Ya, eso ya estaba hablado, ¿no? No, bueno, ya sabes que lo dejo todo para última hora. Elena, tu tren está a punto de salir. ¿No has oído el aviso? Sí. ¿A qué esperas? No, 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 no.